Se ha presentado en el Club Nueva Alcántara el primer torneo benéfico de Padre de Infancia sin Fronteras que se celebrará del 13 al 15 de agosto. Al acto han asistido la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, el presidente y la directora de Relaciones Externas de la Fundación, Luis Lastra, y Arancha de Benito. El objetivo del evento deportivo y solidario es la recaudación de fondos para la financiación de un proyecto a favor de la alimentación de los menores de San Luis de Zacaca, comunidad indígena aislada del altiplano de Bolivia. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Me presento para quien no me conozca. Soy Victoria Morales. Soy la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella. Y cómo no, pues estar aquí a petición de la organización Infancias sin Fronteras que va a realizar este evento benéfico. Ante esta invitación no podía dejar de acudir a presentar en este caso un acto benéfico que va vinculado a la infancia. Dar importancia además a la acción que se realiza, porque la infancia para mí es un valor a proteger, son nuestro futuro. Y en estas épocas de crisis tan grave que hemos estado viviendo, esas redes de solidaridad, porque los españoles y las españolas somos unas gentes muy solidarias, esas redes de solidaridad que antes se dedicaba mucho al extranjero, a actuaciones en otros países, con infancia en otros países, en estos años de crisis se ha dedicado mucho al cuidado y a trabajar con las familias que peor lo están pasando aquí. Pero no podemos olvidar que como solidarios que somos tenemos que pensar también en la infancia de todo el mundo y las actuaciones y que el valor de los niños que en nuestro futuro es que tengan unas condiciones dignas de vida, una educación de calidad y una sanidad de calidad exactamente igual que queremos para nuestros niños aquí. Sin más, poniendo en valor que se pueda hacer un acto benéfico para recogida de fondos y recaudación de fondos para hacer todo este tipo de actividades que luego os contarán más detenidamente mis acompañantes. Dar las gracias por haberme invitado a Miguel Lastra, que es el presidente de Infancia Sin Fronteras, a Arantxa de Benito, con la que contacté con mail el otro día, que es la directora de comunicación, y también al responsable del Ayuntamiento de Deporte de San Antonio García. Sin más, espero que tenga una gran acogida este acto benéfico, animar a la gente que realice esta actividad de ocio, diversión y con esa actitud solidaria que nos caracteriza y que sea todo un éxito y que los veamos aquí en futuras acciones también a esta organización, pues trabajando de forma conjunta con este Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Para nosotros es una satisfacción contar con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Marbella, a través de su profesjala, a través del defensa de deportes, por supuesto a través de todos los medios de comunicación, que son los que impulsáis todas nuestras acciones, así que vosotros no podríamos llevar a cabo ellas. Y sobre todo también agradecer a Nueva Alcántara, pues porque yo creo que se puede resumir toda su colaboración en lo que os haga falta. Desde el primer momento se han puesto a nuestra causa, cualquier cosa que les pedíamos nos han dicho lo que necesitéis, no hay ningún problema, no hay ningún problema, de verdad, queremos agradeceros de todo corazón porque sois extraordinarios. Bueno, los sponsors no puedo... Aquí están detrás, la verdad es que es increíble que se pueda contar con toda esta gente que nos apoya y que sin ellos realmente no podría tener esto ningún éxito. Infantes en Fronteras va a hacer dentro de un año 20 años, hace dentro de un año 20 años que lo constituimos y la verdad es que nos ha llenado de ilusión que cuando lleguemos a 20 años, en lugar de los primeros 30 niños que teníamos en el primer comedor, pues lleguemos ahora mismo a tener aproximadamente 15.000 y que hayan pasado por toda nuestra instalación, nuestros colegios, nuestros centros de formación, etc., más de 100.000 niños. La verdad, esto se ha conseguido gracias a vosotros, a gente como vosotros que nos apoya, a gente que, bueno, que aunque esté de vacaciones aquí ahora en Marbella y de ocio, pues qué mejor causa que esta, pues para practicar deporte, ¿no? Que dicen que es el ejército sano para el corazón, pero si encima tiene una causa benéfica, es mucho mejor. Pues estos eventos sirven desde luego para financiar nuestros proyectos, pero también sirven para dar a conocer el trabajo que realizamos, que es muy importante para los donantes, que sepan que estamos aquí, que estamos vivos, que sus fondos se destinan a lo que realmente, pues, se dedica, ¿no? No sé si vosotros, probablemente, casi todos hayáis visto que en la puerta tenemos un, nosotros llamamos una churrería, pero es una tienda móvil, ¿eh? Que es de camisetas. De camisetas, de bolsos, en fin, de avalorios, ¿no? Para nosotros tiene una importancia, es muy importante la creación de botón como marca que nos representa, porque transmite tres valores que queremos nosotros como obligación, como una organización de ayuda a la infancia, pues que la gente tome conciencia del consumo, ¿no? Nosotros, no solamente botón para nosotros significa la venta y adquirir un producto que nos va a proporcionar unos fondos para poder llevar a cabo nuestros proyectos, sino también como un elemento transmisor para un consumo responsable, sobre todo nuestra juventud. Podemos consumir, yo creo que es bueno, no pasa nada por llevar una marca, es estupendo, de hecho a nosotros nos apoyan muchas, pero yo creo que hay que decir a nuestros jóvenes que sepan lo que compran y que sepan qué hay detrás de esto, que no intervenga mano de obra infantil, que no intervenga gente con infrasalarios, en fin, que yo creo que debemos, no vale todo, yo creo que ha llegado un momento de decir, consumamos, pero que sepamos que consumimos y que sepamos que detrás de ese producto que nos ponemos y que hacemos publicidad, hay unos elementos éticos que son los que tienen que llevar a cabo. Y como último, pues nada, invitaros a la cena del próximo día 15, una cena que a los que no podéis jugar al pádel por tiempo o porque no os apetezca, pues podéis venir, que seguramente que será para nosotros una gran satisfacción tenerlos con nosotros y vais a ayudar con vuestros fondos para que los proyectos, en este caso, de unas criaturas que viven a 8.000 y pico kilómetros de aquí en el altiplano de Bolivia, en unas condiciones extremas, pues puedan tener una esperanza de vida mejor y por supuesto dotarles de un poquito de dignidad que hace falta por el mundo. Gracias a todos. Voy a pasar ahora mismo a Arantxa, que es la responsable del evento y os va a poder ir con la mejor de él. Bueno, a mí ya me queda poco decir. Buenos días. Muchísimas gracias Luis, gracias al ayuntamiento, gracias al Club Noa Alcántara, que como ha dicho el presidente de la fundación desde el principio, no ha hecho más que apoyarnos, colaborar, ayudarnos y hacernos las cosas mucho más fáciles. Gracias a la prensa, que hoy está aquí desayunando con nosotros. Gracias a la ciudad de Marbella, que lleva acogiéndome con mucho cariño más de, vamos a decir 15, pero seguro que es alguno más. Y sobre todo gracias a la gente que participa solidariamente para conseguir que sigamos recaudando fondos para nuestros niños. Este proyecto en concreto y este torneo se realiza para el altiplano de Bolivia, como bien ha explicado Luis, y tenemos que seguir alimentando a nuestros niños. Ya son más de 16.000 los que alimentamos diariamente, pero tenemos que conseguir por lo menos duplicarlo. Así que muchísimas gracias. Animar a la gente a que se apunta al torneo, a que participe, así no que vengan a la cena, que además va a estar fenomenal porque el club es maravilloso. Y nada, muchísimas gracias a todos de corazón. Gracias. Esto sinceramente me hace muy feliz y me siento muy orgullosa de trabajar en Infancias. Gracias Luis por la oportunidad que me diste de trabajar mano a mano con vosotros. Para mí es un honor. Desde la Delegación Municipal de Deportes, porque no lo puede ser de otra forma, apoyamos todo este tipo de iniciativas, sobre todo con una causa tan justa y tan justificada como esta. En este caso se conjuga deporte y solidaridad, valores que para nosotros son importantísimos y que intentamos inculcar y trasladar al resto de la sociedad. De alguna forma quería agradecer al Club Nova Alcántara por la organización, por la acogida de este evento. Por supuesto a los patrocinadores, porque así a la postre, gracias a ellos se podrá conseguir el objetivo que se ha propuesto Infancias sin Fronteras, que es ni más ni menos que más de 100 niños en una parte norte de Bolivia pues mejoren su calidad de vida, buscando la nutrición y de alguna forma disminuyendo la mortandad infantil. Creo que son causas más que justificadas y serias para que entre todos apoyemos este tipo de eventos solidarios. Y por supuesto mi reconocimiento a Infancias sin Fronteras, a Luis Lastra, enhorabuena por esta iniciativa, y a Arantxa, enhorabuena, porque la verdad es que este tipo de causas las hay en nombre de todos nosotros y es de agradecer. Muchas gracias. Gracias a vosotros.